muy buenas pilotos hoy vamos a conocer este estabilizador para teléfonos móviles es el joven y steady x ultra light como veis es súper pequeño cuando lo tenemos que transportar sigue el diseño del dji osmo de última generación es plegable se puede abrir y tiene un precio bastante económico en estos momentos está a 55 euros en la tienda de tom top que es de donde me ha llegado a mí vamos a conocerlo vamos a analizarlo y vamos a ver qué ventajas tiene y si las tiene también qué desventajas tiene adelante vídeo aquí en esta caja nos llega lo que es el estabilizador voy a abrirla y a ver qué es lo que tenemos dentro bien y en la caja tenemos por un lado una empuñadura que nos sirve también como mini trípode un cable usb para cargar supongo que la batería un cordón para sujetar mejor o bueno para agarrar mejor lo que es el estabilizador y aquí el estabilizador en sí que no sé si os imagináis lo pequeño que es en la caja también tenemos lo que es una bolsita para guardarlo y luego las instrucciones así visto mis manos es que se me hace canijo en comparación a otros estabilizadores que he tenido yo la ventaja que tiene este es que se dobla como veis y entonces veis que lo podemos extender de esta forma tenemos ya el estabilizador normal aquí nos vienen las instrucciones nos indica cómo cómo abrirlo y cómo colocar el teléfono como siempre bueno pues tenemos que intentar equilibrar el peso del teléfono tengo aquí también esto lo voy a quitar tenemos también aquí para abrir y cerrar lo que sería este motor veis de esta manera queda fijo para que podamos transportarlo y ahora ya está totalmente manejable no me imagino ni cómo puede funcionar este para que os hagáis una idea este tocho es el primero que tuve que es un tocho en comparación a este veis qué diferencia de tamaño que incluso para transportar si éste lo colocó así que es la forma que tiene para transportarse el llevar esto en la mochila o el llevar esto es otro mundo este la verdad es que apenas lo utilizado porque se me hace gigante este auto sin embargo con este tamaño que además es bastante más discreto porque cuando vas con esto por la calle la gente se te queda mirando como dice dónde va este señor con esto con este otro yo creo que podemos ir de forma bastante más discreta el manejo del aparato es bastante sencillo como veis no tiene muchos botones aquí tenemos el típico disparador para hacer zoom alejar y acercar wire y tele en estos leds de aquí arriba nos va a indicar el estado de la batería y muy importante el estado del bluetooth en el led de la derecha esta ruleta la utilizaremos pues para mover la cámara una vez que esté encendido arriba abajo y cámara a la izquierda de cámara a la derecha este botón de aquí se utiliza para ponerlo en marcha y también para cambiar de modo horizontal a modo vertical esto es poner el teléfono verticalmente o horizontalmente según queramos pues hace una pulsación corta el otro pues es lo típico para poner a grabar o para sacar fotografías y seleccionamos cámara o vídeo y luego es que no tiene nada más aquí tienen la toma usb para cargar las baterías y todo además está limpio 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 no tiene más cositas todo lo demás se maneja mediante el app que veremos ahora en un momento entramos en la aplicación conecto el aparato y lo que tenemos que dar primero es escanear dispositivo veis que a mí ya me lo ha encontrado si no os lo encuentra es porque os tenéis que dar de alta en la aplicación y demás es bastante farragoso si vamos a empezar a grabar en la parte de arriba veis que aquí ya tenemos voy a ponerlo en horizontal la página principal y bueno pues en la parte superior voy a ponerlo así para que veis el bicho en la parte superior izquierda pues tenemos lo que es la vuelta a casa al menú principal luego aquí tenemos el flash para rotar las cámaras en este caso no lo necesito esto es yo entiendo que es para seguimiento de caras con esto tú fijas una cara y lo sigue aquí tenemos la configuración bueno pues modo de trabajo pantil de estilo grabación tipo de respuesta de motor podemos hacer un montón de ajustes a la derecha pues los típicos filtros si queremos utilizar el botón de grabación en el centro abajo para ver archivos y luego qué tipo de foto queremos si queremos vídeo queremos sacar fotografías queremos hacer una cámara rápida y en momentos pues tenemos distintos tipos de grabaciones que nos hace de forma automática según seleccionemos esto es bastante práctico no lo he probado pero tiene muy buena pinta por ejemplo este que es el de rotación vamos moviéndonos y la sólo la cámara se rota ella misma este que sería pues un doli zoom esto es utilizando el zoom y que nos alejemos hace este efecto tan chulo rotación fantástica tenemos tenemos bastantes opciones esto se podría probar incluso en algún momento pues nada esta es la app que como veis es bastante sencilla os voy a poner ahora unas cuantas tomas estabilizadas y grabadas con este cacharrillo veis que estabiliza bastante bien en eso no me puedo quejar las estabilizaciones yo creo que son bastante buenas similares a otros modelos más grandes que hemos visto la única pega que le pongo a este aparato es que en el eje digamos que va en vertical esto es de mirar abajo a mirar arriba el recorrido es muy corto y en algunos casos pues se nos puede quedar un poco cortito de hecho poquito más que lo que es la horizontal alcanza no podemos poner la cámara mirando hacia arriba lo cual pues en algunos casos pues en un impedimento eso sí podemos hacerlo y sustituirlo con un movimiento de muñeca sino el manejo es muy sencillo la verdad es que pasa muy desapercibido porque es pequeño no es tan grande como otros que hemos visto por ahí y las baterías duran un montón de tiempo yo no he tenido problemas de batería ni mucho menos la app se hace un poco difícil de manejar al principio hasta que te registras y recoges el truco luego ya no es tan complicado eso sí bueno pues las conexiones con el bluetooth y tal hasta que te haces te va a costar y te vas a volver un poco loco después tampoco es lo más sencillo del mundo pero bueno le vas cogiendo el callito pues nada os dejo con algunas imágenes grabadas a ver qué os parecen me ponéis cualquier impresión que tengáis o cualquier pregunta abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.